Este es el pronóstico del tiempo de Telemundo Corpus Christi. Bueno, continuamos observando las condiciones en la zona costera. Corpus Christi a 75, B-Ville 73, Puerto Rances igual 75. Más al sur vemos Hebronville a 76, igual en Kingsville. Y los vientos en el rango de 8 a 12 millas por hora. Y los cielos, vamos a ver chubascos esta noche. Planificando hora a hora, esta noche a sábado a las 12 vamos a estar a 75. En la mañana, a las 3 de la mañana vamos a continuar a 75 grados. A las 5 de la mañana, si planea empezar su día a esa hora, vamos a estar a 74. Y las temperaturas mínimas, vamos a despertar a 73 en Corpus Christi. Orange Grove 71, Kingsville 73, Falfurias 71 y Hebronville a 69. Planificando su día, vamos a despertar a 65. Ya en la tarde, vamos a calentarnos a 84. Ya en la tarde, a las 5, vamos a estar a 85 y con un poco de sol. Las temperaturas máximas, eso que vamos a estar en el rango de los 80. Corpus Christi a 90, Ingleside 87, Rockport 84 y Beaville a 86. El pronóstico para los próximos 7 días. Para mañana, vamos a estar a 90, un día muy agradable. Para el sábado, vamos a tener un frente frío el viernes en la tarde, que los va a bajar a 79. Para el sábado, el domingo, vamos a ver chubascos a 68. Así que, el día más agradable para que vaya haciendo sus planes va a ser el sábado a 69. Pero como podemos ver, el resto de la semana, vamos a estar en el rango de los 60 y los 80. ¿Qué vamos a esperar para la próxima semana? Esos detalles los tenemos para usted.